Yo un chume, baby es demon, tiene su corte igual que yo, ella es bandida, 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 y me mola. La disco encendía y ella lucía, nombre de pilariana, pero hoy se llama Sofía, siempre le da conocimiento, eso que no se podía, se tomó una pastillita, así que hasta el otro día, que era una demente, yo lo sabía que ella gustan los bandidos, yo también lo sabía, pero al parecer nos empezamos a aparecer, si el chef vuelve a aparecer, nos manda a desaparecer, y hoy salió a misionar, modelito en mi cama, quiero audicionar, se la peó al gatito y no fue intencional, si sube foto en mi guinio, a lo nacional, salió a misionar, modelito en mi cama, quiero audicionar, se la peó al gatito y no fue intencional, si sube foto en mi guinio, a lo nacional. y 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